Sí, la verdad es que una de las bandas así que importantes de las internacionales, Hardcore Superstar, es una banda desconocida y cuando tocaron aquí la verdad es que me gustaron mucho. Son supercurrantes y bueno, la verdad es que es una banda que merece la pena. Bueno, me alegro mucho por eso. Bueno, lo bueno que a la hora la gente no lo sabe, pero uno cuando viene a Rock City me imagino que el músico se siente como en casa porque la verdad que el recibimiento, las formas y todo son como todo músico quiere. No sé, en el mundo y en toda la movida musical hay muchas cosas que te dejan frío y los músicos se quedan helados diciendo, pero las condiciones y las movidas y es bueno que una sala como la Rock City apoye mucho la música. Bueno, vos que tenés una trayectoria musical muy importante. Sí, bueno, al final esto es una sala de conciertos, no es una discoteca en la que bueno, se hacen sesiones de discoteca y luego se hacen conciertos, o al revés, se hacen conciertos y luego sesiones. Aquí es para música en directo y ya está. Y bueno, esto nace un poco de la trayectoria un poco que he llevado yo durante muchos años también, que bueno, yo he tocado, he estado muchos años en una banda y la verdad es que bueno, si te montas esto y lo haces mal, la verdad es que... Con la experiencia ya, ¿no? Sí, ya no experiencia, sino que has tocado en muchos sitios, en muchas salas, en muchos garitos y bueno, pues chupas un poco de todo eso e intentas hacer las cosas como tocan. Y la realidad es que cuando vienen los grupos se van muy satisfechos de la sala. Fundamental. Bueno, con respecto a lo que viene la Rock City, ya que la Rock City, como hablábamos antes, es Conchúa, es una sala que apoya al metal, al rock, todo valenciano, internacional, nacional. Fechas que tengas próximas, así ya tiramos un poquito de agenda. Sí, bueno, para octubre, noviembre, septiembre van a pasar por aquí bandas internacionales y nacionales, pues bueno, desde Trastucada hasta Bullet, que son grupos internacionales y bueno, Trastucada son de Cádiz, y bueno, vamos a tener también a Beascorpus y bueno, vamos a seguir un poco la dinámica que hemos llevado todos estos años. Intentar hacer rock de calidad, que la gente se lo pase bien y que la gente sobre todo disfrute de las bandas que vienen aquí en directo. O sea que tampoco pretendemos nada del otro mundo, sino hacer conciertos, trabajar, que la gente venga y disfrute y ya está. Es el objetivo, no hay ningún otro. Bueno, nuevamente muy agradecido por todo lo que hacéis y por siempre abrir las puertas a nosotros y dejarnos trabajar. Muchas gracias a vosotros por apoyar todo esto, que la verdad es que se agradece un montón tener gente así como vosotros aquí y una televisión como la vuestra que apoya al rock. Y comenzamos nuestra agenda de conciertos con la agenda del Peter Rock. El 5 de octubre estarán tocando Los Walkers, el 12, tributo a Bruce Springsteen, el 21, Una Jump Session, el 23 de octubre estará J&D con versiones de rock and roll, el 28 de octubre Days of Town y adelantamos una fecha para noviembre. Jolly Joker estará tocando en acústico, en Peter Rock, donde el rock vive. Y uno de los conciertos que patrocina el Peter Rock es el concierto de Capanga, que están de tour por España el jueves 2 de octubre. Abrirán las puertas a las 8 y media en la Sala Guagua de Valencia, en la calle Ramón Campoamor, número 52. Están tocando junto al grupo Fan Kiwis por solo 10 euros. Puedes conseguir las entradas en www.tiquetea.com, en Discos Harmony o en el propio Peter Rock. Seguimos con la agenda de conciertos de Rock City, situado en Almásera, en la calle Coetters, número 6. El jueves 2 de octubre estará tocando Manu Kass. El viernes 3, un tributo a Extremo Duro, iros todos a tomar por culo, junto a Los Platero y Triscando la Hierba. El sábado 4, 80 principales, los mejores éxitos de los 80. El jueves 9, Diego Barea. El viernes 10, Tony Pons. El sábado 11, Kilmaras junto a Silvani y Tántrica. Buen metal para la Sala Rock City. El jueves 16, estará Alegrías. Viernes 17, Una Noche en la Movida. Sábado 18, Los Demarras, Inside Maze y X Fanecaques. El viernes 24, estará Avi Rod, el sábado 25, Anchor, junto a Ravensgate y Kaelus. Y el viernes 31, Display of Power, junto a Rammstein. Y para cerrar nuestra agenda de conciertos, estará tocando Paul Diano, que es la voz original de los Iron Maiden. El 17 de octubre, la Sala Agora Live, a las 9 y media de la noche, junto a las bandas invitadas, Zarpa y Piel de Serpiente. Puedes conseguir tu entrada en Tiquetea.com, House of Rock, Harmony, Valencia Musical, Amsterdam y Bosco. Recuerda a Paul Diano, interpretando en directo sus discos Iron Maiden y Killers. Peter Rock El primer bar-restaurante de rock con el mejor ambiente y música en directo. La comida más rockera de toda Valencia. Elaboración propia de empanadas argentinas, hamburguesas de carne y pollo de 150 gramos. Milanesas de ternera y de berenjenas. Pizzas, carnes argentinas, postres, cenas de grupos con barra libre. Haz tu reserva al 96-091-4304. Situado en la calle Explorador Andrés, 19, Plaza del Cedro. Peter Rock, donde el rock vive. Restaurante Pizzayolo. Con ambiente íntimo, donde podrás degustar platos hechos en horno de leña. Carnes a la piedra, pizzas, salón tradicional y minimalista, donde podrás disfrutar de la mejor comida. Menú diario por 10 euros con opción entre 6 primeros platos, 6 segundos y 6 postres. Situado en la calle Ciscar, número 55 de Valencia, lo puedes encontrar de lunes a domingo. Pizzayolo. Restaurante La Divina Comedia. Sabrosas pizzas, pastas, carnes a la brasa y las más refrescantes ensaladas. Menús diarios por 8,50 y menús nocturnos por 10 euros. Para los más pequeños, un menú infantil por 5 euros. Y además, cenas de grupo desde 12 euros. Restaurante La Divina Comedia. Plaza Honduras 32 Bajo, en Valencia. Reservas al 684-016963. Restaurante La Divina Comedia. Bon apetit. Restaurante Alejandro del Toro. Donde el comer pasa de ser una necesidad a ser un placer. Recetas altamente creativas y vanguardistas. Toda la materia prima con la que se trabaja son productos frescos y de mercado. Amadeo de Saboya, número 15, 46-010, Valencia. Horario lunes a sábado de 1 y media a 4 y de 8 y media a 11. Teléfono 96-393-4046. Restaurante Alejandro del Toro. Valencia Musical. Tu tienda de instrumentos musicales, accesorios, equipos de sonido e iluminación. Todo lo que necesitas está aquí. Guitarras, bajos, baterías, teclados, además de la opinión de grandes profesionales a los que consultar tu compra. Valencia Musical. Calidad en estado puro. Calle Ángel Guimerá, número 11, Valencia. 96-384-3623. Locales de ensayo Download, situados en Almásera, avenida Blasco Ibáñez, número 17. Con sistema de llave codificada y numerada. Área de descanso habilitada para fumadores. Acceso a internet. Cámaras de vigilancia activadas las 24 horas del día, incluida la amplia zona de carga y descarga. Los locales están hechos con paredes y techos acústicos, pensando en el músico y en la calidad de su sonido. Además, todos ellos tienen aire acondicionado, frío y calor. Locales de ensayo Download. Contacta con ellos mediante el teléfono 655-420906. Localesdownload. Arroba gmail.com Y seguimos en hay mucho rock and roll. Y debido al espacio y el poco tiempo que nos queda, hemos decidido los dos en este primer programa elegir una canción cada uno. Me he decantado por el metal y me he decantado por la banda asturiana Warcry. Les vamos a mostrar el video de Warcry del disco Inmortal. Llevan en su haber ocho discos. El primero salió en el 2002 y hasta el día de la fecha han hecho ocho. Y la canción se llama Huele el Miedo, en la que participan actores. ¿No? El chico este, ¿cómo se llama? Le pasa palabra, tío. Claro. Le pasa palabra. Le gusta mucho el metal también, me parece. Sí, el súper colega de Víctor García, que es el cantante de Warcry. Pues ahí está. Y además dirige el videoclip. O sea, que genial. Bueno, vamos a ello. Huele el Miedo de Warcry. Aguante el metal. Vuelo el Miedo. Vuelo el Miedo. Sabes que no hay igual. A donde quiera que vayas te voy a encontrar. Nunca esperaré un amigo tan sucia traición. Y venimos de ese grupo asturiano Warcry que nos deja su metal, el video muy currado. Me ha gustado mucho, la verdad. Contame, ¿qué video has elegido tú? ¿Qué grupo? Pues yo he elegido al grupo El Último que Cierre, que nacieron en el 87 en Burriana. Este grupazo que lleva un montón de discos en su camino. Y bueno, me basaba en ellos porque conocí hace un tiempo a Roberto y a Oscar. Y luego me he centrado también porque en el Umbreras me reconoció el guitarra solista. Me dijo, hostia, tú eres chua, hay mucho rock and roll. Y bueno, pues un saludito a Sam desde aquí, que seguro que nos está viendo. El disco es La Rutina del Miedo, el último disco que han sacado. Pero yo he elegido una canción más antigua que se llama Amanece que no es poco. Así que vamos a disfrutar de El Último que Cierre. Anoche tú y yo jugamos a ese juego en el que tú, tierno, amanece que no es poco. Seguir fingiendo, amanece que no es poco. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Se acabó! Hemos llegado al final. Estamos muy contentos y espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros a la hora de hacer esto. Porque nos gusta mucho, por supuesto. Para la gente que nos quiera seguir, puede seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en el canal YouTube o en nuestra web www.aymuchorockandroll.com Ya está. Hasta la semana que viene, ¿no? Sí. Esto ha sido Hay Mucho Rock and Roll. Hay Mucho Rock and Roll. Hay Mucho Rock and Roll.